Hola, hoy vamos a hacer un truco impresionante que pueden usar para sorprender a sus amigos en las BBCs Ya saben, bodas, bautizos y comuniones Simplemente se necesitan dos tenedores, un palillo y un vaso Ahí tenemos los materiales Primero toma los tenedores, dos cualquiera, pero que estén limpios, no sea guarro Y lo que tienes que hacer es engancharlos así, ¿lo ves? Pasas la primera y enganchasla aquí Es importante que estén bien apretados y que estén de forma simétrica Ya veremos por qué Ahora tomas el palillo y lo enganchas en uno de los agujeros de los tenedores Si ahora tomas el vaso y lo pones a hacer equilibrio sobre su punta Simplemente tienes que encontrar la posición de los tenedores Que junto con el palillo haga equilibrio Parece magia, pero no Es ciencia Un sistema como este se mantiene en equilibrio si su centro de gravedad coincide con su punto de apoyo Por muy pequeño que sea el punto de apoyo, si ambos coinciden se mantiene en equilibrio El punto de apoyo en este caso es el punto donde el palillo toca el vaso Ahora de lo que tenemos que asegurarnos es que el centro de gravedad esté justo en ese punto Para saber cuál es el centro de gravedad de un tenedor solo tienes que sostenerlo con un D Aquí El resto es muy fácil, para que el centro de gravedad esté en este punto solo necesitamos poner los tenedores de forma simétrica Y haciendo coincidir el punto de apoyo con el centro de gravedad de los tenedores Simétrico y con el centro de gravedad coincidiendo con el punto de apoyo Es algo muy similar a eso que seguro que has visto que hacen los artistas callejeros que parece que están levitando El resto es probar y probar y probar Esto me lo enseñaron a mí en un congreso en Grecia Incluso si quieres que gane espectacularidad Ahora estás listo para quedarte con la gente en las bodas Piensa que si lo haces después de las copas el efecto es mucho mayor Pero úsalo con moderación que ya sabes que en la edad media quemaban a gente por menos que eso Un saludo